Aquí TV presenta un boletín informativo con Ruth Hidalgo. Los cancilleres de República Dominicana y Haití, Andrés Navarro y Pierrot de Lidne, respectivamente, destacaron ayer miércoles que la relación entre ambos países vuelve a estar al más alto nivel tras mantener una reunión en la sede del Ministerio Exteriores Dominicano. Gracias por informarse con nosotros. Aquí TV presentó un boletín informativo.